¡Hey mi gente! ¡Linda y hermosa! ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a este nuevo video de mi canal Gracias a todos por estar aquí Espero que se queden hasta el final Bueno, de nuevo estamos aquí en Alaska Bueno, que les cuento así rápidamente novedades No he podido pintarla, tuve un imprevisto Imagínense que se me rompió el celular Se me había dicho que se me rompió el display Y con lo que iba a pagar la pintura me tocó Voy a convertirle a la herramienta de trabajo Que es con la que edito los videos, grabo, hago todo Entonces... Se me está demorando un poquito Voy a hacer tema de... Mandar a pintar hacer diseño de la pintura Obviamente va a haber videos muy pronto Cuando ya vaya a hacer el... Vaya a pagar y vaya a hacer todo el proceso Aún no quiero mostrarles el resultado completo Hasta cuando ya esté... Casi un 100% listo Pero entonces hoy vamos a hablar un poquito Acerca del CDI Quiero hablarles el troll Encontré cómo me ha ido En estos... En estos dos meses Que ya tengo la moto andando Cómo me ha parecido Si lo recomiendo Si vale la pena Entonces quiero contarles Después de usar el CDI Si lo recomiendo o no Entonces quédense Y ya les sigo contando Bueno muchachos Entonces aquí les llevo una putico Ya llevo como Dos mil kilómetros Un poquito más A los treinta y dos mil Volve a arrancar el motor Ya lleva treinta y cuatro mil Cuatrocientos setenta y dos Usando el CDI Por aquí lo tengo Entonces miren lo chévere es que Acá yo lo puedo zafar de acá Tiene la... Esta cosita de caucho para... Ponerlo aquí en el chasis Ahí por ejemplo lo tengo... Configurado a ocho mil Durante los primeros mil kilómetros Lo estuve usando hasta las siete mil Eh... Y ya ahorita... Hace como 500 kilómetros Lo estoy usando a ocho mil Aunque... Quiero seguir dándole así como hasta las... Hasta como unos cinco mil kilómetros Quiero seguir dándole así suave Me ha gustado mucho Igual... Por aquí tengo el original He hecho pruebas... Ah bueno... Lo chévere es que acá... Tengo los dos... Este es de corriente continuo Y este es el de... Corriente alterna Eh... Aquí tengo la otra pacha Pues por si quiero usar el original, no? Ahí está Me ha ido muy bien en el despegue Me ha gustado mucho porque... He sentido ya el motor despegado Y... Y el... El usar el CDI programable Con el... El limitador a las siete mil ocho mil revoluciones Me ha gustado mucho porque... Eh... Yo... Tiendo a tener mucha ansiedad De darle mucha guaya Porque la moto... Quedó muy buena Andando muy bien Pero entonces... Que siento que... Me ha ayudado como a tener un límite Y a controlarme Y a tener un buen despegue Eso ha sido como... Lo que más me ha gustado usar este CDI Es genial porque... Porque a veces uno se... Se emociona Se... No... O sea... Todos somos humanos Y tener la moto así es... Esta única de cómo anda es espectacular Estoy... Feliz de cómo anda Uff... Es... Es un totem Por ahí la he medio probado Con algunas motos 200 250 y uff... Déjenme decirles que... Es brutal La moto... Sin limitador Uff... Pero... Me he tenido que controlar Porque no quiero darle duro Entonces he estado contento por eso Porque la moto... Aún así tiene mucha fuerza Y aún... Usándola hasta 7000 8000 La moto... Uff... Se comporta de maravilla Listo... Entonces hablaremos de los Pro Eh... El uso que le he dado es para hacer un correcto despegue Un despegue... Eh... Controlado... Sin excederse... Siento que el motor haciéndolo así... Eh... Un minuto... No, no, no... O sea... Ahora ya... Cuando yo tenía los 7000 Ya sabía que... Pues el oído... Ya iba a llegar a 7000 Antes de que hiciera el corte Y... Pues hacía el cambio Y... Y... A veces cuando llego... A veces llego el corte A las 7000-8000 Entonces la moto hace... Y... Obviamente entonces... No me quedaba ahí sino que le bajo Y ya... Pues me tocaba... Obligatoriamente me tocaba... Bajarle al... Al acelerado... Sí o sí... Eso me ha encantado... Para hacer un despegue... Así... Brutal... Así... Siento que... He cuidado mi moto... El motor... No me he exagerado... Sobre... Sobre... Revolucionado el motor... Y... Estar dandole... Eh... Garra así... A tope... No me... No... No quiero... No quiero... Que se me desgaste tan rápido... Obviamente... Entre menos revoluciones uno... Entre menos revoluciones uno lo use... Obviamente va a durar mucho más... Pero... En cambio... Si yo me cojo el motor a... A... A 11000... A 12000... Todo el tiempo... Obviamente... El desgaste va a ser mucho más rápido... Y... Muy... Muy prematuro... Desventajas... Bueno... De pronto... La desventaja es que la mínima... El ralentín mínima... Tiende a... 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 A fluctuar... A variar... O sea... Tiende a ser... Como muy inestable... Como a 1000... A veces sube... A veces baja... se me apaga es como por el tema del CDI que otra desventaja creo que hay que tener mucho cuidado al lavar la moto y al mover los switches porque algunos de los switches pueden quedar como en el limbo entre prendido y apagado on and up y si queda así la moto empieza a apagar, no prende se apaga empieza a hacer el corte de la chispa re loco la moto empieza a trabajar mal y hay que tener cuidado al lavarla pero si ustedes quieren dejar el CDI aquí debajo del tanque pues no tienen tanto problema pero entonces es el momento de que la laven si le mueven los switches si lo mojan hay que tener cuidado porque si me ha molestado a veces la moto con eso y si se mueven los switches ese es delicado toca que estén bien puestos arriba o abajo prendido o apagado yo cargo el CDI el original lo he probado como entre los dos pero realmente ya me quedo con este porque el original pues no sé trabaja bien la mínima de pareja como que la mínima se pone más estable pero estoy acostumbrado a que como lo tengo con la curva R que es el modo del switch E1 prendido es un adelanto de chispa que hace que el motor se viene más rápido entonces siento que la moto sube de revoluciones muy rápido rápidos y eso no se siente con el CDI original siento que con esta programación de este CDI tiene un torque una aceleración muy rico ya estoy acostumbrado a sentir ese torque y esa aceleración que da esa configuración en la chispa adelantada y te encanta ya le pongo el CDI original y no siento que la moto no acelera y no tiene tanto torque como de así como está así eso es lo que yo he notado me encanta esta sensación vemos que cambie aquí el semáforo un poquito hacemos una pruebita de los RPM si alguno está interesado hay disponible este a ver aquí lo saco pero no hay corriente continua directa sino alterna está disponible si quieres saber precios información escríbame por mi Instagram para conseguir uno de estos para la Micae o Cere 4 todas las AKT varilleras para la Micae Ah, me acuerdo de las épocas que he grabado videos acá. Bueno, sí vieron que hice los cambios más rápido, antes de que cortara 8000. Solo en cuarta ya hice que cortara 8000, ahí ustedes lo escucharon. Y entonces, metí aquí. Bueno, la verdad, sí, estoy muy contento con la moto. Anda muy rico, la verdad. Si les interesa adquirir este sedit Piatcat, recuerden que es original de Argentina, hay unas réplicas chinas, pero la verdad no sé, no las recomiendo porque no sé la calidad. No he tenido ningún otro problema, a excepción de lo que les comenté. El sedit trabaja perfecto, no he sentido que me haya dañado la moto ni nada. O sea, me parece que trabaja perfecto. Espero les haya gustado este videito, así no sé cuánto va a durar, por pico largo. Pero bueno, ya saben, síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Instagram sobre todo. Ahí les contesto, estoy más pendiente. Y ya, nos vemos en el próximo video. Chao.